Megamix Palabicini DJ Dios Santo, fuerte, santo y mortal Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, 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 mai, mai Aguanile, 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 aguanile Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy esbandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Bien pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Con las manos en el aire, con las manos en el aire, sin la palma, todo el mundo a palma. Con las manos en el aire, con las manos en el aire, sin la palma, todo el mundo a palma. Con las manos en el aire, sin la palma, todo el mundo a palma. Cha, 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 cha. Ah, yeah. House music all night long.